¿Qué tal? Mi nombre es Mitos Fuentes con GIF and Care. Aquí estoy nuevamente para hablar de un tópico muy interesante. ¿Alguna vez has tenido clientes que están cansados de esas manchas oscuras, de esas líneas que hacen ver el techo con un mal aspecto? Hoy tenemos una interesante solución y es usar el Shingle Timberline Ultra HD con Stain Guard Plus. Es un Shingle que tiene una nueva tecnología que va siendo liberada a través de los años. ¿Por qué no miramos el video? Los científicos le llaman Gloeocapsamagma, cianobacterias o bien algas verdeazuladas. Los propietarios, solo algo desagradable. Ahora, gracias a nuestra revolucionaria tecnología con patente pendiente, la cual se encuentra en desarrollo desde hace aproximadamente una década, GAF presenta las cejas Stain Guard Plus, un producto innovador para la lucha contra las algas verdeazuladas. Las cejas tradicionales con protección anti-algas utilizaban gránulos que liberaban cobre para matar las algas. Con el tiempo, estos gránulos liberaban menos cobre para combatir las manchas. Ahora, gracias a la tecnología Stain Guard Plus, GAF presenta un nuevo producto revolucionario para combatir la acumulación de algas. Estas cápsulas están específicamente diseñadas para lograr una liberación programada de las miles de partículas de cobre que las componen. Los resultados de nuestras pruebas indican que las cápsulas Stain Guard Plus liberan 10 veces más cobre para combatir las algas que la tecnología anterior. Con el tiempo, las cápsulas liberan, programada y sistemáticamente, la cantidad justa de cobre para mantener su techo sin manchas. Resultados sistemáticos y eficientes para una protección duradera contra las algas verdeazuladas. Texas Stain Guard Plus, con tecnología de liberación programada. Un producto exclusivo de GAF. Una resistencia tan potente contra la acumulación de algas que tiene una garantía limitada de 25 años. Obtenga más información en GAF.com. ¿Qué te ha parecido esta solución? Interesante, ¿verdad? No te olvides mencionar a tus clientes que tiene una garantía de 25 años y que solamente está en los Shingles Timberline Ultra HD con Stain Guard Plus. ¿Quieres más información acerca de esto? Solamente busca un representante de GAF en tu área porque nosotros protegemos lo más importante.